bienvenidos iphone 14 llega hoy por eso vamos a mostrarles cómo pasar datos de iphone a iphone 14 método 1 transferir datos vía y carefón en primer lugar conectar tus iphone antiguo a la computadora y realizar copia de seguridad del iphone en segundo conectar nuevo iphone 14 pro a la computadora haz clic en restaurar a dispositivo esta forma es la más conveniente para seleccionar los datos que quieren restaurar y Gracias por ver el video. Método 2 Acerca los dispositivos y la pantalla permanece en configurar tu iPhone nuevo. A continuación, según los avisos, escanear bolita azul, completar la configuración del iPhone 14. Ahora, espera la transferencia con paciente. Finalizar la configuración, ya está. Gracias por ver el video. Hasta el próximo video.